Más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Nunca más te pude ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Lo confío más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está rezando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte Ni gorrión, ni paz, ni lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y hoy te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está rezando? Quiero ocupar mi lugar ¿Quién te está rezando? ¡Chau! No